¿Te importaría subirte las mangas? Venga, hombre. Vamos, quiero que tu padre te vea los brazos. Su hijo es seruínómano. Los padres siempre somos los últimos en enterarnos. ¿Qué quiere decir? Yo también defiendo a mi hijo. Estoy delante de un comandante de la Guardia Civil. Pero tú no estás delante de ningún chivato ni de ningún confidente. Te he dicho que me digas cuál es el nombre de ese individuo y me lo vas a decir por huevos. ¿Y qué vas a hacer para que te lo diga? ¿Emplear el mismo método que utilicéis en el cuartelillo? ¡Idiota! ¿No le has explicado al comandante que yo soy maricón? Pues ya ve. Soy maricón. ¿Qué ha tenido usted que ver con Paco? ¿De qué le conoce? Que da un culo con muy fuerte, ¿no? Más que eso. Te da la paz. ¿La paz? Sí, la paz. Fíjate qué chorrada. Esa paz de la que tanto hablan la encuentras de repente así. Esnifando un poco de polvo. Joder, ¿pero qué miras? Es que me hace gracia veros juntos. La verdad es que no te parece mucho a tu viejo. Abre usted con Juanra. ¿Con quién? Juanra Ramírez. Usted ya lo conoce. Claro que lo conozco. Aún quedan cinco balas. Más que suficientes para pegarse un tiro y después meterme yo otro. ¿No tienes miedo? Aquí la tienes. He hecho todo un hombre. Ya está bien de cachondeos. ¿A qué habéis venido? No hagas preguntas y saca todo el polvo que tengas. Habéis tenido suerte. Hay casi cien gramos. Y es un burro de primera. ¡Wassett! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!